Gracias, quiero darle la bienvenida a Perú Láctea a esta ronda de biotecnología que tiene la parada acá en Lima después de una semana de estar viajando por varios países de Latinoamérica. Ha sido una experiencia muy interesante que hemos compartido el nuevo programa que Oltec está desarrollando para el sector lácteo justamente enfocándonos en lo que es el rumen de la vaca. El programa Oltec Advantage Program M1000 está tratando de sincronizar todos los nutrientes necesarios en ese rumen para lograr una correcta fermentación, disminuir los picos de pH que pueden haber y así proveer una fuente segura de nitrógeno y de aminoácidos digestibles esenciales para optimizar el proceso fermentativo y con esto la producción que tenemos con las vacas. El objetivo, y nos hemos trazado metas muy ambiciosas, ya que en el mundo existe, el año pasado hubo una vaca en Wisconsin que produjo 72.000 libras de leche en una lactancia. O sea, si ustedes sacan las cuentas, estamos hablando casi un poquito más de 100 litros diarios de producción. Entonces, tenemos el potencial genético, entonces ahora tenemos que unar las herramientas nutricionales con las de manejo y así lograr que esta vaca sea buena productora. La calidad de leche la podemos mejorar de varias formas. Uno, que es justamente la leche en el momento que sale la vaca per se y para eso tenemos que hacer cambios, utilizar las herramientas nutricionales que existen. Pero creo que también acá viene a conjugarse con muchas cosas más que todo de manejo. La calidad de leche también tiene un factor muy importante después que sale la vaca que es cómo mantener esa leche en condiciones óptimas, tanto sanitarias como en refrigeración. Hay varias experiencias que hemos tenido en varias partes del mundo en el tema de cómo diseñar una leche ideal, llámela, una leche que sea funcional. Se han logrado, por ejemplo, enriqueciendo con selenio orgánico la leche. El selenio orgánico está demostrado que tiene un efecto muy positivo en la salud de todos, digamos, en la parte de antioxidante natural. Y es por eso que tenemos pruebas en varios países donde hemos logrado elevar el contenido de selenio en la leche y esto va a beneficiar a los consumidores. Las ventajas del programa ADVANCE es que estamos tomando como un todo el proceso productivo. Estamos tratando de incorporar tanto en las etapas iniciales como medias y finales para optimizar los resultados que estamos buscando. No nos estamos enfocando en un producto, que esa es parte de lo que estamos tratando de cambiar ese concepto. Porque hay veces cuando nos enfocamos en un producto, estamos enfocándonos en una pequeña parte del ciclo productivo, llámenlo, del animal. Las ventajas de tener el programa ADVANCE en práctica es que estamos combinando la experiencia, los resultados que hemos obtenido en más de 120 países que están soportados, están respaldados por muchos trabajos de investigación y es para sacar provecho a cada una de las etapas productivas que podemos tener, llámese acá en el caso de la vaca lechera. El tema de imprinting es sumamente interesante y es muy importante, porque ahí es cuando estamos definiendo lo que va a ser ese animal en su vida adulta. Siempre se dice que un buen comienzo va a terminar en un mejor final, especialmente en lo que se llama la producción. El caso es aplicable hasta para humanos. El problema de desnutrición en etapas tempranas de los niños va a afectar su vida al final, cuando va creciendo. Lo mismo sucede en el tema de, si hablamos de la ternera y el reemplazo. Muchas veces ese animal, los productores lo consideran que es demasiado caro, porque hay que alimentarlo hasta que comienza a producir leche. Pero más bien es el animal donde más tenemos que enfocar los esfuerzos, los recursos, todas las prácticas correctas para que el animal crezca en una forma correcta. El imprinting es lo que ayuda para ese acondicionamiento de los genes para poder demostrar todo su potencial genético que tiene en la parte productiva. Parte del tema que estuvimos hablando en esta ronda, por ejemplo, es la utilización de materiales fibrosos. Pero más que todo, ¿cómo las podemos incorporar a los animales monogástricos? En el caso de rumiante, que es al revés, rumiante es la mejor cámara fermentadora que puede haber, es una cámara de fermentación andante. Entonces, por eso es donde estamos viendo cómo concentramos nutrientes para incrementar esa disponibilidad y así la vaca pueda producir más leche. Llámese el caso, por ejemplo, de cómo hacemos una adecuada suplementación con nitrógeno degradable a nivel ruminal. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa vaca, especialmente los microorganismos que están en el rumen, puedan aprovechar y producir mayor cantidad de proteína microbiana? Que a la larga, ese es el perfil ideal que necesita el animal para procesar leche. O sea, el perfil ideal de aminoácidos está dentro de esta proteína microbiana. Ahí es donde estamos desarrollando ciertos tipos de tecnologías para ver cómo sincronizamos ese rumen y así aumentar la disponibilidad de nutrientes para ser procesada como leche.